Para opinar Aquí lo más destacado de las columnas de este lunes 7 de mayo, para opinar Leonardo Zuckerman en su columna Juegos de Poder retoma la entrevista que recientemente le realizó a Andrés Manuel López Obrador y asegura que se contradicen muchas cosas Una de esas contradicciones, dice Zuckerman, es la promesa de un gobierno limpio, hacia adelante, perdonando la porquería del pasado Con este mensaje, agrega, los actuales funcionarios públicos ya se están robando hasta los lápices sabiendo que no les pasará nada En su columna fuera de caja, Macario Esquetino refiere que al candidato de Morena no le gusta que lo comparen con Trump Ciertamente, dice Esquetino, hay muchas diferencias en su personalidad, aunque también haya paralelismos Sin embargo, agrega el columnista, si López Obrador llega a triunfar en las elecciones de julio, lo hará siguiendo el guión de la campaña de Donald Trump, ni más ni menos Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, dice que es casi inevitable que en los próximos días o semanas veamos un dólar de más de 20 pesos Si bien, dice Quintana, las negociaciones del Telecán y el panorama político son factores influyentes sobre el precio del dólar frente al peso También lo es AMLO Es difícil imaginar hasta dónde podría llegar el precio del dólar, apunta Quintana Pero si el equipo de AMLO no tiene éxito en tranquilizar a manejadores de fondos de entrada No le sorprenda que en pocos meses regresemos a los niveles de enero-febrero de 2017, cuando alcanzamos 22 pesos por dólar Carlos Loret de Mola, en su columna Historias de Reportero, habla sobre la violencia verbal que está fuera de control en diferentes ámbitos Por lo que sugiere rechazarla, venga de donde venga Tengamos claro que la descalificación moral, la humillación, la acusación criminal a las personas por el hecho de estar a favor o en contra de una idea Dice Loret de Mola, impiden el debate democrático El Consejo Coordinador Empresarial publicó un desplegado en el que refieren que el país que todos queremos Requiere de un liderazgo que convoque a la unidad, no a la división Que reconozca al México diverso que somos Que esté dispuesto a escuchar todas las voces Y que lo genere en cono Todos formamos parte de esta gran nación Y es juntos como debemos seguir construyéndola